Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video de guerra de esta temporada 26 si bien ya saben que pues estamos en primer puesto independientemente del resultado de las dos últimas guerras no quiere decir que ya haya terminado la temporada así que pues bueno ahora nos tocó enfrentarnos nuevamente en esta temporada a ASR actualmente ellos no compiten por el tercer puesto ni segundo porque pues han perdido bastantes guerras empatado una que otra no ha sido su temporada ok entonces nosotros pues obviamente íbamos confiados porque pues ya no tenemos que ganar necesariamente para quedar en primer puesto pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar vencer y bueno me tocó en la sección 1 el camino 6 como vieron me tocó bajarme a este misterio me habían asignado ya sea quake o magic preferí obviamente magic porque como con quake no puedo anularle las furias pasivas porque misterio es inmune a la conmoción pues un golpe en defensa me podría llegar a matar entonces decidí ir con magic sin embargo no es tan sencillo sobre todo al inicio porque pues necesito bloquearle poderes al misterio para yo así poder pues controlar la pelea como no active potenciador de una barra de poder me costó un poco más afortunadamente como ustedes vieron al inicio y al conforme fue avanzando la pelea pude controlar el poder del misterio sin que me lo tirara y así yo conseguir mi segunda barra de poder y bueno ahora nos toca bajarnos a esta black widow clairvoyant en el siguiente nodo es un nodo sencillo sinceramente cada cierto tiempo conforme ven ustedes que está expirando ese cronómetro pues va si tú tienes más poder que el enemigo te lo roba y te prácticamente intercambian poderes y bueno al final pues quake no necesita nada de eso no necesita cargar poder para hacer daño y listo nos lo bajamos sin problema alguno también a este nova la misma estrategia tal cual de hecho el subjefe es muy parecido al nodo anterior que me bajé en la clairvoyant no representa dificultad alguna siempre y cuando pues quake es bien no es un nova creo que rango 3 obviamente la mayoría la gran mayoría de los defensores de ASR son rango 3 al igual que nosotros al igual que cualquier otra alianza top y bueno ahora en la sección 2 me tocaba bajarme a esta antorcha humana amigos en el camino 1 de la sección 2 no tenía potenciador de 20% abrió unos cuantos cristales esos de que te pueden dar los potenciadores afortunadamente me lo dieron porque pues son un poco raros y nos tocaba bajarnos a esta antorcha humana pude haber utilizado a quake pero decidí utilizar a warlock porque vaya ya me habían mandado para otra pelea utilizar a warlock pero mis compañeros ya se habían bajado los subjefes entonces dije bueno pues no lo voy a traer nada más de paseo a warlock porque pues no habíamos tenido ninguna pelea con él entonces dije pues ahora le vamos a utilizarlo contra esta antorcha humana vieron que no tuve problema alguno lo bajamos sin problema y ahora nos tocaba bajarnos a doctor doom en este nodo pues obviamente no puedo utilizar a warlock se puede complicar muchísimo la pelea vamonos a lo seguro con quake quake nada más hago gancho tras gancho bueno golpe fuerte tras golpe fuerte hasta que más rincone y de ahí cambiar al modo de parada parada eludir parada eludir parada eludir que obviamente sea el eludir de la propia de quake para que no se active destreza no se cure el doctor doom porque pues es el nodo de buffet y listo ese doom rango 3 se murió y ahora si pasemos a la siguiente pelea chavos la siguiente pelea me tocaba bajarme a hechicera suprema en el subjefe del nodo 54 active potenciador de una barra de poder chavos porque me tocaba darle nuevamente al terrax de jefe ok y bueno a una vez ya vean nótese la diferencia de cuando activas potenciador de una barra de poder con magic vean nada más después de 10 golpes ya tenemos las dos barras de poder antes justamente ya había conseguido su barra de poder también pero pues le tiramos el especial 2 esa es la mejor estrategia del con magic para poder arrinconar sobre todo antes de tiempo al enemigo y no dejar que juegue a su manera ok porque pues ustedes saben últimamente la inteligencia artificial de los enemigos ha ido evolucionando poco a poco y eso se debe a que pues Kabam ha estado experimentando con ellos no para pues volverlo más difícil en cierta en cierto sentido al al a los luchadores no y bueno esta hechicera suprema una vez ustedes vieron le bloqueé poderes ya era simplemente una pelea normal de cargar mi segundo especial y tirarlo cada que tuviera oportunidad mientras ella estaba arrinconada terminamos al 100% de vida y chavos lamento decirles si lamento decirles que esta fue mi primera muerte en la temporada no me salió para nada bien esta pelea primero bloqueé muchos ataques perdí bastante vida bloqueando en mi limón no estaba activado cada interceptada que yo estaba intentando conseguir no la conseguía el terrax jugó muy pasivo vean nada más justamente ahorita le bloqueé poderes nuevamente se los robé intenté conseguirlas interceptadas pero no me daba opción y justamente cuando me atacaba no tenía yo buen espacio y vieron intercepté y en vez de correr hacia mi el se echó para atrás y luego lo intenté interceptar el me interceptó a mi y dije bueno vamos a tirarle el especial 3 pero me tengo que deshacer de esas cargas de proteger y no lo hice me hizo parry me mató fue una muerte muy lamentable a pesar de que jugué muy mal jugué muy mal no me salió bien y bueno luego fue mi compañero el blitz a darle y que creen también se murió amigos también se murió blitz fue también su primera muerte en la temporada vaya que este terrax nos quitó el invicto a los dos porque ninguno de los dos habíamos muerto en ninguna pelea en toda la temporada y venimos a morir aquí chavos ni modo me volví a potenciar pero ahora con potenciador de invulnerabilidad porque no podíamos morir chavos la guerra ya iba 6 a 5 ok nosotros íbamos ganando en este punto y nada más nos faltaban estos 3 nodos el jefe y los dos nodos que vieron en el camino 5 de la sección 2 entonces no podíamos darnos el lujo de morir ninguna más porque lo más seguro ASR no iba a morir más entonces se podía empatar la guerra entonces activé potenciador de invulnerabilidad para evitar esos el empate tratar de evitarlo porque pues ya vieron que morir en el primer intento y pues todavía se podía dar una baja más y que si contaba ok porque ya habíamos dado dos bajas con terrax de las cuales una fue mía y bueno ahora que es lo que hice dado a que yo activé potenciador de invulnerabilidad y no de una barra de poder que es cuál era mi estrategia tratar de conseguir mis dos barras de poder si me iba a tirar el especial 1 no pasaba nada pero vean que es lo que hice holdie mi defensa para que así no me tirara especial a veces funciona a veces no es un tiro al aire funcionó esta ocasión y pues ahora ya tengo una barra de poder le tengo bloqueado los poderes como si hubiese utilizado potenciador de una barra de poder y pues bueno está siendo un poco complicada la pelea bloqueé bastantes ataques nuevamente no estaba muy seguro de mí pero tenía potenciador de invulnerabilidad en dado caso que me hiciera un combo ok entonces nuevamente intenté interceptarlo no se dejó estaba jugando muy pasivo el terrax pero justamente conseguí esa interceptada le tiré el especial 2 y ahora sí ya lo tenemos en el rincón que es un poco más fácil de interceptar y listo ahora sí ya nada más pues la típica pelea que ustedes me conocen con magic interceptarlo cada que está en su rincón y lo logramos bajar sin dar otra baja uff logramos bajar al jefe y pues ya mi compañero se terminó bajando ah eran los últimos 4 nodos de veras que tenía 2 nodos al inicio de la sección 1 y pues sí chavos al final ya mi compañero sus últimos 4 nodos que le hacían falta los terminó bajando sin bajas y listo quedamos 7 a 5 ASR terminó muriendo una vez más ya no tenían nada que ganar ni que perder entonces pues me imagino que no se potenciaron y pues sí chavos lamentablemente perdimos nuestra racha de invictos en muertes en el grupo 1 ese terrax ya me la había perdonado la guerra pasada esta no me dejó escapar ni modo yo creo que vamos a cambiar el método de matar a terrax de jefe habuk lo baja más fácil también está probablemente morningstar aunque es un poco más tediosa de conseguir las almas y pues sí pero habuk es una muy buena opción yo lo tengo en rango 3 así que no sé probablemente me vean utilizando a habuk contra terrax si nos vuelven a poner a un terrax de jefe entonces bueno chavos felicidades a los mvps al gabriel al goop y al raza ok esto ha sido todo por el video chavos ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ya no puedo esperar más ya no puedo esperar más para esa apertura de cristales van a ser muchísimos cristales de ese que vamos a abrir porque como ustedes saben estoy guardando todos mis premios de las misiones de karina los voy a abrir todo junto para ver si podemos duplicar un poco más a fantasma para cuando haga mi legends run del 7.2 entonces chavos yo los dejo por aquí nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye